Carlos Unzube, que fue guardameta del Barça, ha sido homenajeado hoy en Pamplona, en el Sádar, en ese partido entre Atlético de Asuna y Deportivo a la vez. Ahí tenemos a Juan Carlos Unzube, también homenajeado en uno de sus estadios. Fue portero del Sevilla, fue portero del Barça, pero su carrera la inició en Pamplona, en homenaje a Juan Carlos Unzube. Y ahí está, el saque de honor del que fuera portero de Osasuna, Sevilla y Barça.